Amigos, muy, muy buenos días. Gracias por acompañarnos una mañana más en Primera Plana Televisión. Mañana del día 17 de julio del año 2000. Somos el 21. Increíble, pero se están burlando. La gente que fue de vacaciones al cuento, ya se levantó la mitad. Un poquito más de la mitad. Ya se les comentó. Ya se les comentó la mitad. Y cuando llega agosto, el caminero de agosto empieza un buen cuento y el desmadre dice, vamos a la escuela, no vamos a la escuela, sí vamos a la escuela. Que sí van a darse los tiempos, que no van a darse los tiempos, que no llegaron los tiempos. Entonces sí, que siguen con el entretenimiento, y siguen con el entretenimiento, y con más entretenimiento. Esto lo paga porque no se oye bien. Bueno, pues la gente tendrá que acostumbrarse, tendrá que acostumbrarse a lo que se vive. No, hay mucha orgullo, hay mucha orgullo. Una disculpa. Ahora sí. Yo estaba diciendo todas las vacaciones, es decir, a veces, cabrona, que no se puede afectar. Y me quedan todo lo posible por evitar que se ponen en estas capas de vea. Esa afecta que a mi padre le afecta mucho, que se saca a mi. Pero ahí le afecta mucho. No lo he estado diciendo. Llegan las vacaciones, y pues aquí hay que ir. Llegan las vacaciones de que yo llevo, y sobre todo llega agosto, y dicen que no vamos a regresar a la escuela, que no vamos a regresar a la escuela. No, no creo. No creo de que vayan o no vayan a venir. Yo le recomendaría a la sociedad en general, cuídense, protejan a su familia, y vacunense. No hagan caso de nada. Porque la autoridad, en vez de que nos oriente, en vez de que nos lleve a la vacunación, es todo lo contrario. El señor López Obrador no lo usa, no lo evocas, nunca lo ha usado. No sé si se vacuna, ya se vacuna. ¿Ya se vacuna? No, no es cinco, pero se la propone que se vacuna, no, maestro. Yo no vi que entrara el líquido. No hicieron un close-up, cerraron una pinza, listo. Ah, ¿tú viste que dentro del líquido? Ah, no, yo sí lo sentí, pero yo lo sentí en la segunda persona, en la primera persona, y me fijé muy bien porque, me fijé muy bien porque la inyección me la pusieron muy un poquito alta, ¿ok? Un poquito alta, entonces, porque a ver, y la jeringa que tenía el líquido, ahora me la pusieron listo, y no me molestó, no tuve ninguna prueba, ninguna reacción, nada absoluto. Y ahora, bueno, pues, este, yo ya tengo dos meses, hasta dos meses, tres y medio de haberlo vacunado, y estoy vacunado más o menos para diez meses, diez, nueve meses. Y me da la inusión, o sea, bueno, te dicen, te dicen el tiempo aproximado porque va a haber una revacunación, pero tiene que haber una revacunación. Si se habla, en términos generales, se habla que tiene que haber una revacunación, pero nadie te dice cuándo, se te digo, para alguna Pfizer, por decir, cada tres años, para la Johnson y Johnson, cada dos, para la AstraZeneca, cada año, nada, nadie lo sabe. Si lo sabe, lo que pasa es que se están haciendo y se siguen haciendo pruebas de vacunas. Pero lo que pasa es que a final de cuentas, lo que tienen, todo esto, están esperando a ver, efectivamente, los homens hacen pruebas de vacunas. Si ellos tienen, es que si ellos inyectan un tipo de vacuna, y este tipo de vacuna, ustedes lo ponen, se usan, y tienen un tiempo de doce meses, bueno, once meses tienen que volver a vacunarse. Pero, 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 en estos once meses, o en esos diez meses, en que ustedes están vacunados, los laboratorios, los químicos, los investigadores, no se quedaron con las manos. Claro, claro, entonces, están tratando de llegar, están tratando de encontrar una vacuna, y, bueno, cuando hay muchos, por ejemplo, aquí ya están, la gama es la cepa dominante, pero la delta también ya está causando bastantes problemas. Y la delta, aparte, esa es la más, esa es la que está causando más, pero los jóvenes tienen la vacuna. ¿Y ese motivo de preocupación también? Pues ese motivo de preocupación, pero, pero los jóvenes son, en principio, por juventud, o por lo que quieran, hoy no me vacunan, me vacunan a la semana, hasta el otro domingo, o el otro sábado, o el otro miércoles, ¿Quién te lo hiciera, señorías? Pero no es así. ¿Y por qué no se vacunan 24 horas al día? ¿Por qué aquello de lunes a viernes? Pues yo tampoco. De lunes a viernes, de ocho de la mañana a cinco de la tarde. Ah, la burocracia mexicana, la encuesta en la semana de la mañana. Sí, de la mañana. Entonces, yo creo que por ahí andamos mal. Andamos perfectamente mal. Y por otro lado, y por otro lado, el gobierno, pues, está tratando de repartir las vacunas que le han llegado. Y por otro lado, tratando de que Cuba tenga vacunas, Corea del Norte tenga vacunas. ¿Qué le pasa al señor López Obrador? Oiga, usted tiene un pueblo que se llama México. Usted tiene un país que se llama México. No se hace Naco. Pero es de más a menos una cosa. Está partiendo vacunas. Por ejemplo, no se ha vacunado al personal médico privado. No se ha vacunado a los millones. No se ha vacunado a los millones. No se ha vacunado a los millones, a los 40 por ciento de la población. A veces de 50 a 49, de 40 a 49. Y se está empezando de 30 a 30. En el esquema completo, ¿cuántas horas? 20 millones. 20 millones se me quedan completos. 20, 22 millones para 94 millones de mexicanos. Porque somos los que en edad de vacunarse, por favor. Sí, pero por favor. Están, están pendejeando. Además, yo sigo pensando que las vacunas no hacen falta. ¿Cómo que las vacunas no hacen falta? No, permíteme, no hacen falta. Porque se supone que tenemos 17 o 17 millones de vacunas en existencia. Ah, correcto, correcto. Hay 17 o 18 millones de vacunas en existencia. Pero nadie, nadie me dice qué se hizo con el primer grupo de vacunas que llegaron a México y se quedaron en bodegas del aeropuerto de la Ciudad de México y requerían el 94 grados de temperatura para su sostenimiento. Y estas las tuvieron que votar. Esa es una muy buena pregunta. Eso no lo contestan, señor. Eso no lo preguntan. Y si se lo preguntan, va a decir, yo tengo otra información. Ah, sí, yo tengo otros datos, por supuesto. Yo tengo otros datos. No, 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 es un mentecato a la vuelta de esquina. Es un mentecato. Me encantó que íbamos a empezar el programa live, muy tranquilo y todo y como siempre. Pues maestro, si es que hay noticia, hay noticia todos los días para, 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 para comentar. Y además este señor es, 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 pero es de doble cara. Porque a la televisión sale a decir una cosa y él hace otra. Ahora, ahora, yo creo que ha jugado mal la política. Porque destapó al zorro de 15 lenguas antes del tiempo. Además, yo quiero poner un ejemplo clásico. Destapó a su refresco, destapó a su Coca-Cola, faltando tres días para la fiesta. No, espérate. Espérate, destapó a su Coca-Cola. ¿Qué pasa con su Coca-Cola? ¿Puera, por qué, por qué, por qué? Destapó a su Coca-Cola mucho tiempo antes de caliente. ¿Por eso? A demanda, sacó de una caga. Destapó a su Coca-Cola caliente tres veces antes de, de la fiesta. Claro. Y caliente. ¿Qué pasa con una Coca-Cola, la destapó a su Coca-Cola? Se echa a perder. ¿Qué le pasa? Se le va el gas, hombre. Se le va el gas. Ese periodo en el que están ahorita tanto Marcelo, ¿verdad? Como Claudia Sheinbaum, y me empilo principalmente a Claudia Sheinbaum, ya la destapó y tiene dos años y medio. Mínimo. Casi tres años. Casi tres años. Más de desgaste político. Pero él cree que con el lenguaje este de que ya sacó a once políticos que van a ir a jugar, los once políticos le van a hacer el juego. Sí, hombre. Sí, cómo no. A Wetsky. Sí, cómo no. Y se sabe muy bien. Claro. Si la Sheinbaum ya se domesticó, ya se bajó la manita, ya está peropero. Ya está mancita porque le dijo, tú vas a ser presidente, presidenta. Ah, sí, gracias, señor. Gracias. Venga tu madre vieja loca. No, terrible. O sea, una persona como Claudia Sheinbaum, pero ¿cómo es la admisión de poder? Claro. Una mujer que se había conducido con bastante independencia en la pandemia, que había tomado decisiones sensatas, que había, que se había pegado a la decisión. Yo ya la había escogido como candidata a la presidencia. Eh, bastante lejos de la presidencia del presidente y tomando decisiones personales con respecto a la vacunación. Ya cerró ese libro, ya acabó con ese libro y ya se le, eh, ya bajó las manitas y se sentó junto a López Obrador y a hacer lo que el señor dijo. Lo que usted diga, señor presidente. Así es. No, está normal. Así es. Así es. Y eso es lo que tiene. Y los partidos políticos de México, pues, están también muy jóvenes. No, hombre, pues, están bizoños todavía. Pues, sí, hombre, están también. Están muy débiles. Están viendo cómo buscan su lugar todavía. Y los ataques y están dando, miren. No, 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 no. Esta es la solución de los temas, porque la pregunta se mandó a la... La pregunta que se va a hacer... Pero está necio. Ah, pues, está necio, claro. Porque no les gusta la pregunta uno. Es que te voy a decir una cosa. Vincularla a algún lugar. Bueno, también están haciendo su lugar. Pero lo que más tenés que no vaya a la... No hay... Además, me tienen otra vez electorales. No van a ir a votar, Emilio. Se está haciendo un gasto inútil. Se está queriendo exhibir al INE. Se está queriendo romperle el alma al INE. Quiere romperle el alma a los mexicanos. Que vayan a votar. Que vayan a votar cada vez que a él le dé la gana. ¿Qué le pasa al presidente? Es el presidente de México. Debe gobernar. No debe estar dirigiendo hasta de... ¿Tienes ganas de ir al baño? Anda ahorita. Si no, porque dentro de una hora va a estar ocupado con 14 empleados del presidente. Pues sí. Es que es una locura esto. Y hablando de la vacunación responsable, igual... No les interesa. No sé si ya permió aquella cultura de las vacunas. No sé si ya permió. No sé si ya permió. No sé que ya haya permeado. Pero está pasando exactamente. Y va a pasar algo peor que lo que está pasando. Por primera vez en semana, haciendo un caso, fue a votar el parámetro. Claro, allá la mayoría, 98% no vacunaron. No vacunaron. Y en la mayoría de los lugares donde estamos tratando para arriba, es en estados donde la vacunación ha sido invitada, son coronados de comunicación, en el centro sur. Pero... Gente de Trump. Gente vinculada normalmente al partido. Sí, hay que decirlo. Sí, vinculada al Trump. Pero esto está llevando a través de Estados Unidos a un problema sanitario que podría alargar la duración. Y obviamente golpear los intereses políticos. Los intereses políticos del gobierno de Joe Biden. Que eso a Trump le cae de perlas y le vale él que la pandemia siga y que la gente muera. Porque para Trump, que la gente muera es bueno, porque la gente se le va a decir a Biden. Es exactamente igual que el presidente López-Gurador dice. La gente es muy irresponsable, que se enferman los jóvenes. Es porque se relajó la disciplina. O sea, supongo que al tipo le vale. Le vale sufría. Yo le pregunto una cosa. ¿Por qué el presidente de México no ha impuesto un sistema como en los Estados Unidos, vacunar las 24 horas del día, los 7 días de la semana? ¿Por qué carajos esto se hace en México? Si tenemos las vacunas, si tenemos el personal suficiente. Espérate, espérate, he estado viendo en la televisión, en la televisión, en el canal de la CBS, una campaña de la ciudad de Nueva York, del gobierno, del estado de Nueva York. El estado de Nueva York está aplicando vacunas para todos. El hashtag, vaccines for, o sea, vacunas para todos. No te preguntan dónde eres, dónde eres, dónde eres. Tú llegas al estado de Nueva York y dices, ¿Quiero vacunarme? ¿Quiero vacunarme? ¿Con qué vacuna? Te vacunas y te preguntan qué vacuna. Y te van a vacunar. Sin ningún tipo de problema. Sin ningún costo, sin ningún problema. Sin ningún... Mire, yo detesto, yo detesto al gobierno por estas razones. Para todos se vuelve un papel. Papelito, una... Todo se vuelve una información. Porque se vuelve burocracia. Sí, se vuelve. Tienen tanta gente que no tienen que hacer. Contratan a tanta gente que no tienen que hacer. Recuerda. Recuerda cada hoja. Es un burócrata. Sí, no tiene nada. Es un burócrata sin oficio. Es un burócrata sin oficio. Miren, aquí me vinieron a avisar dos muchachos. Que debo de ir a cobrar un día tal. A la oficina tal. Pension. Dos jóvenes. Que tienen... Yo le pregunté a los dos. Oye, ¿cuántas gente tiene? A cuántas gente tiene que visitar, muchacha. Pues, a los que me tienen el día. Por eso. Te dieron, hoy va. ¿Cuántos tienes hoy? Once. ¿Y cuántos ya hiciste? Siete. Eran las diez de la mañana. Ya se me echaba por eso. Más de la mañana. No tiene nada que hacer. Y lo único que tiene que hacer es dirección, nombre, dirección, teléfono y tipo de... 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 De fuerza cobrada. Ajá. Sí, la pensión. La pensión o los polis o lo que usted llame. Claro, pues sí. Cinco preguntitas en una hoja de propiedad. Pero ya sabes. Sí, que... Dos ayud... Un ayudante... ¿Lo pudiera hacer una sola persona? Claro que lo pudiera hacer una sola persona. Porque viene con ayudante. Y lo... Ya, los gobernantes tienen que pagar. Ah, claro. 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 Quisió el gobierno federal y el gobierno de Puebla quedarse con la negociación privada. ¿Supís de eso? Los gobernantes de Puebla. Un montaje kurdo aprovechando una denuncia. El patro más encabezado por la monedilla Jenkins. el gobierno de Puebla hizo un montaje burdo al extremo nombraron a Armando Ríos Piter yo lo considero una persona más brillante la callo más la callo lo considero un tipo más brillante al jaguar se hace llamar pero un usado federal a todos los ya los van a sacar el lunes se reanudan las actividades en la escuela y el lunes tiene que estar el señor Luis Ernesto Dervés Luis Ernesto Dervés lo más curioso de este fallo es que no hay caso no solamente no hay no había delito que perseguir, no había nada que hacer pero sí querían joder no hay sustancia hay sustancia no hay sustancia en la denuncia o sea, dichos porque hubo malos manejos que porque recibió dinero y fue prácticamente fue y cómo sabes que el señor Dervés recibió malos manejos ah, porque me lo dijo así sí ah, y la evidencia no igualitas a las actuaciones sobre fraude electoral en Estados Unidos igualitas es que hubo fraude porque había unas personas se metieron en una camioneta y luego salieron ahí a votar y estaban ¿Puedes saber si usted se metió? Vamos a ver, vamos a ver. Hay que crecer de escuela, si tuvieran que hacer inversiones, pero no van a estar asentados nada más en cajas de banco para que vayan y los saquen, por favor. Ese cojo, ese pinche gobernador es muy delicioso. Piensa que todo es de los bancos y que hay que sacarle a los bancos. No es así, o sea, no funciona el mundo así. Mira Emilio, el presidente López Obrador es un imbécil en dos patas, que no conoce absolutamente nada, ni de gobierno, ni de banco, ni de cultura. Es un ignorante total. Es un ignorante total. Esa última que nos hizo de, bueno, con el gozo de, qué vergüenza Marcelo Ebrard. Pero ni modo, no le queda otra más que Marcelo que traga camote y comer sapo. Pues sí, porque él quiere seguir en la tilla. Claro. Ah, pero a ver, ¿te parece? Decir que se van a restablecer plenamente relaciones diplomáticas con Corea del Norte, buscar acercamientos académicos, comerciales. Sí, todo lo que quieras. Todo lo que quieras. País cerrado. Antagónico número uno del Estado. Y número dos, condenar en la ONU el bloqueo de Estados Unidos. Bloqueo que valga de 19. Porque si esto es un emparejo que fue impuesto en 1960. Pero ya sabes cuánto. Sí, pero ya viste cuánto. ¿Cuánto cobra? ¿Cuánto? ¿Cuánto compra Cuba? 20 millones de dólares. O sea, su principal son comerciales de Estados Unidos. Sí, pero le tiene que pagar por la T. Ah, claro. Es una de las restricciones. Ah, porque ya le... ¿Cuánto compra? Sí, pero todo es una cosa. Ya le jugó las pompas a muchos países. A la América. Entre ellos a México. Ah, entre ellos, claro. Entre ellos a México. Le jugó mal a Alemania. Le jugó mal a Inglaterra. Le jugó mal a todos. Son ratas los fulanos estos que están allá. Y son vivales. No pagan. Compran, gastan y no pagan. Son vivales. Son vivales. Son vivales. Y te voy a decir algo. ¿Qué oso decir esto? Bloqueo, bloqueo que no existe. Embargo, que el embargo fue en su momento crucificado por algo real, tangible y además muy razonado porque Estados Unidos embargó a Cuba e impuso este embargo porque Fidel Castro nacionalizó bienes cubanos. Vienes estadounidenses, Cuba y Estados Unidos, ¿qué va a hacer? Te pongo un embargo y no puedo hacer negocio contigo y no voy a hacer negocio contigo, pero el embargo tiene muchas puertas y entre las puertas está alimentos, medicinas. Se pueden comprar con un permiso especial, con una autorización, pero tiene que ser caso. Tienen que depositar en cuentas norteamericanas que están en el extranjero, pagar y una vez que ponga el dinero, Estados Unidos libera la carga. Te voy a decir una cosa, ahora, te voy a decir una cosa, vamos a hacerlo, únetece. ¿Qué va a pasar? Va, que Estados Unidos levante el embargo. Ya nos dijo Biden. ¿Qué va a pasar? Claro que va a cambiar. Claro que no, claro que no. No, no va a cambiar, no va a cambiar porque el cambio tiene que salir de adentro. El embargo es de fuera. Cuba comercia con el mundo entero. Cuba comercia tiene acuerdos comerciales con más de 90 países del mundo. Ok, perfecto, no le compra gente comida en Estados Unidos. Le compra México, le compra Canadá, le compra Reino Unido, le compra Francia, le compra Alemania, le compra España, le compra favor al mundo entero. Es una falacia, es para engañar a la gente. Y es la forma en la cual le han lavado el cerebro y le han vendido propaganda falsa a los jóvenes, a las cuatro hombres. Cuba es una víctima del imperialismo. No es víctima del imperialismo ni nada. El cambio tiene que venir desde adentro. Claro. El embargo. Bueno, si va a cambiar, si va a cambiar porque van a llegar mercancías. Van a poder comprar los juanos. Claro. Contantes o maneras. Claro. Es lo mismo. Sí, claro. Pero van a tener mayor, van a tener menores necesidades. Eso es una falacia. El punto es eso. El embargo no prohíbe. Yo estaba viendo la realidad. El embargo no prohíbe a los cubanos hacer negocios entre ellos. Entre ellos, no. El gobierno de la isla sí. El embargo no prohíbe a los pescadores pescar en aguas cubanas. El gobierno cubano sí lo prohíbe. O sea, el embargo no prohíbe la promoción en Cuba. El gobierno sí. O sea, las recesiones son negocios por Cuba, no por el embargo. Por Cuba, claro. Eso es una falacia. El gobierno, el culpable es el gobierno. Hay que tirar al gobierno. Hay que cambiar el gobierno. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Hay que cambiar el gobierno. Y lo que tiene que hacer Cuba es deshacerse de esa forma el gobierno. Váyase pronto, váyase temprano, no lo sé. Pero lo que sí estoy viendo por primera vez en muchos años es que ya se dio el primer paso en Cuba y se dio fuerte. Y se dio fuerte. Muy en serio. Se está dando muy fuerte. Se está dando muy fuerte. Porque no ha acabado. No ha acabado. No ha acabado. No ha acabado. Y este lema que surgió el año pasado en Cuba de patria y vida, contradiciendo o modificando el lema de Fidel, patria o muerte. Ellos dicen patria y vida. Porque tiene que ser patria o muerte. Patria y vida. Es un derecho inalienable del pueblo cubano buscar y mejorar su forma de gobierno. No somos nadie en el mundo para decirles que sí, que no. Si ellos quieren, que están con miedo que tienen. ¿Qué hubieran cubano? No les tienen pánico. Se los van a perder. Pero por además, Emilio, ¿sabes qué han notado? Que tenían tan copado a sus policías, tenían tan copado a sus elementos de seguridad, que no tienen elementos suficientes de seguridad. Hay una imagen en donde dices, oye. ¿Qué pasó? Ve a esas 20 policías y a 150 cubanos luchando con 20 policías. Y tirándoles pedradas y palos a los vehículos. Claro. Entonces, ¿qué van a meter? ¿A el ejército para que alguna mataran? No, tampoco. Entonces, lo que vamos a estar viendo ya ahora. Sí, ya vamos a ver algo serio en Cuba. Estamos viendo algo, algo está cocinándose en la isla, en la isla. Algo se está cocinando en la isla. Yo creo que es el principio del cambio. Yo creo que hay dinero de por medio. Alguien está financiando el subsidio, porque están girando dólares. Está habiendo mucho dinero en manos de los, de los, de las cientes. Pues no mucho, pero es suficiente como para, para apuntalarse, para poder comer, para poder vivir, para poder moverse. Son dólares. Pero yo no creo que esta desestabilización tenga un fin, desestabilizar nada más. No, 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 eso lo que es. No, tiene un proceso de desestabilizar y tirar. Y cambiar el régimen. Y seguir con todo lo demás. Y cambiar ese régimen caduco. Que tanto dolor y tanta muerte en 63 años. 63 años. Madre. Imagina cuánta eso. Y hay dos generaciones completitas de cubanos. Sí, completitas. ¿Cuántas? Dos generaciones, mínimo. Pero generaciones tras generaciones. Por eso te digo, tres generaciones. Dos generaciones que nacieron bajo la revolución. Las generaciones son de 25 años. 25, 30 años. No te digo. Dos generaciones que nacieron bajo la revolución. Dos, sí. Dos generaciones completas. Dos generaciones que nacieron bajo la revolución. Padres e hijos están en la misma condición. Ajudidos todos. Odidos. Pero contentos. No contentos. Ah. Pero eso es lo que quiere nuestro gobierno. Acercarnos con eso. Pero eso es lo que quiere. Y en México qué es lo que quiere el hombre Sobrador. Acercar a un tipo de gobierno. Yo no entiendo, presidente, que empiecen a acercarnos. A su vecino, a su tránsula. Cualquiera, por cierto, vale decir. importantísimas situaciones una relación de más de 100 años una relación de amistad de muchísimos años de agradecimiento de la edad hay Samsung, LG, Taewo marca de las otras marcas hay coches coches electrodomésticos inversión en infraestructura en energía no vamos a curar el mundo con todo respeto pero maestro ¿qué quieres? ¿qué quieres Gerardo Juan Toche, presidente que tenemos? ¿qué pasa? que está en manos que está en manos de un director general de Comisión Federal de Electricidad el presidente de México que está en manos de Barber que Barber es un maldito ya lo dice ya lo dice no, López Obrero ya no actúa es ejecutor porque el que se mueve el que hace mira y torna se llama Barber el presidente dice yo el ejecutor yo el ejecutor no, yo el presidente así es yo el ejecutor así es bueno pues el gobierno del estado de Yucatán dice que todavía está veremos el retorno presencial aquí en el estado van a esperar las próximas semanas cómo va este rebrote la entidad si este es preocupante que no baje el número de casos diarios va en aumento y el número de decesos ha ido en aumento también no, pero no menos de 20 claro que si hace hace 10 días andábamos en 12, 13 ahora estamos en 19, 20 ya es claro que están aumentando pero se espera o esperan las actualidades y con las medidas implementadas hace unas semanas se puede estabilizar y revertir esta situación claro que estamos en una relación también bastante complicado lo que está pasando pero por favor le hago un llamado y quise lo hago una vez más nuevamente por no estén irresponsables sean solidarios si van a reuniones que sean reuniones pequeñas que sean reuniones íntimas si pueden ser cubrebocas mejor recuerden la máxima de la ONU dice y del gobierno de Estados Unidos podrán estar en reuniones sin el uso de cubrebocas y sin la observación de la sana distancia únicamente personas que hayan tenido su esquema completo todas esas personas y hayan pasado los tiempos necesarios que nos van a hacer si te pusieron la AstraZeneca que ya te hayan puesto la dosis y hayan pasado cuatro semanas que marcan desde la segunda dosis para que si te pusieron Johnson que hayan pasado ya las tres semanas para que ya estés completamente todas las personas vacunadas todas las están juntas en espacios sanados vacunadas completas es que me completo sino si la sana distancia es el que no cumpla con esto sorry y lamentablemente los otros también y vamos a tener que llegar a grados tales que vaya que multar a la gente para que ponga que se ponga pero quizás que hacer algo más coercitivo porque veo que la semana pasada el gobierno del estado que observó aquí en la playa una fiesta de más de 300 asistentes jóvenes sin cubrebocas sin sanas distancias y tal luego hubo publicaciones de presos indignados y molestos del gobierno de indignado porque clausura esa fiesta cuando sus hijos estaban indignando de una manera sana yo no digo que se estuvieran emborrachando yo no digo pero no se cumplieron los protocolos y está claramente por el gobierno que se puede y aquí no se hizo y el padre molesto es que déjen a los protocolos a mí lo que me llamó la atención una madre dejen a nuestros hijos es que están hartos tan hartos también señora nada más no sé quién sea usted pero sé que hay muchos y lo que le voy a decir a lo mejor no le va a gustar pero qué egoísta de su parte tan hartos señora creo que nadie en su sano juicio no podría no estar hartos estamos aquí esas dos personas que estamos dentro de estas cámaras estamos hartos está la madre de no por eso vamos a tomarlo como significación para hacer un acto de responsabilidad y de poder alargar la duración de la misma y no se trata de estar vacunado se trata del sentido pero estamos vacunados además si no no estamos hablando no estamos hablando en el vacío porque además dicen es que la vacuna entonces no protege a ver volvamos a lo mismo cuántas veces hay que escribirse los dos palitos con peritas es muy rápido es muy rápido muy rápido una persona que está vacunada con la vacuna que ya se ya está funcionando la vacuna y es y es afectada por un virus como estos por talis sabe que le va a pasar nada para hacer una temperatura se le va a variar la temperatura va a estar dos, tres días o cuatro días una semana punto ni lo van a tener que internar siempre y cuando no sea una no surja otra variante más agresiva si surge una variante nueva que utilice las vacunas ya valimos dos pero todavía eso no se ha dado por eso la importancia no, no, no sí pero por eso la importancia vamos a vacunar para aumentar la cantidad de vacunados vamos a cuidarnos pero sí pero la la unidad de rebaño hay que alcanzarla pero no hablemos de un nuevo virus vamos a hablar de lo que tenemos es el mismo virus con una variante pero pero yo yo lo que quiero es que la gente se dé cuenta que con la vacuna no se sufre y sin la vacuna se le mueren la vacuna pero además es esa conclusión la gente dice es que la vacuna me protege o no me protege voy a informar todas las vacunas con el COVID fueron desarrolladas principalmente no pensando quizá en evitar la enfermedad sino en ignorar la incidencia de la enfermedad o que te dé de una forma leve así es pues claro por supuesto entonces aquí aquí lo que estamos viendo que las vacunas protegen todas en su mayoría a excepto de las chinas tienen muchos aseguras pero incluida la COVID rusa son vacunas que te protegen un 100% contra hospitalizaciones muertes te protegen más de un 80% 90% al 95% contra la forma grave y la oxigenación y en el menor de los casos te protegen un 66-70% contra la forma leve y estoy hablando de las vacunas que nos hicieron a nosotros AstraZeneca AstraZeneca y Johnson & Johnson que son vacunas de pector que quiere decir que es un es un es un es un modificado donde inyecta el componente que te va a vacunar en el caso de la mía de la Johnson me protege contra el COVID un 66% que es una protección aceptable contra el COVID grave 96-85% ahora contra hospitalizaciones COVID grave y hospitalización 85% ahora contra muerte prácticamente porque no te mueras que te están buscando que te dé como una muerte fuerte malestar nada más pero de lo contrario no se vacuna usted y deje usted que nuestros hijos se divierta bueno se van a divertir hoy se van a morir mañana yo les voy a decir una cosa nada más porque el gobierno culpó a los jóvenes de que por culpa de ellos viene el rebrote el problema no es ese no es que sea culpa de los jóvenes es que en este momento el virus como hay otros segmentos de la población que ya fueron vacunados cuál a ver esa es por sencilla lógica tan sencillo si ya no puede atacar a ese segmento porque ya está cubierto ya está protegido a cuál va a ser al desprotegido pues es obvio por eso obvio se va a los desprotegidos pues claro son los más afectados los jóvenes porque no tienen ningún tipo de vacunación y lo que yo no entiendo es por qué están haciendo tanta prueba tanta prueba de COVID-19 y no están vacunando si primero el gobierno debió haber hecho pruebas de COVID para segmentar grupos no lo hizo bueno pues ni modo pero ahora lo está haciendo en plena en plena eficiencia del virus yo no lo sé por qué lo hacen si tienen tiempo de sacar una muestra de la nariz o poner una inyeccióncita y esperar media hora maestro es más simple siéntate igual te pongo inyección y que te vaya bien y que le pongan de una sola que no empiecen a darle vueltas a la gente que le pongan de una sola toma de una sola posición pero en México los campeones y las autoridades también para convertir esto en un juego sucio político en un juego sucio político sucio y asqueroso sucio y asqueroso y esta semana bueno salieron más y aquí bueno pues el gobierno del estado llegaron más dosis que se van a aplicar del interior del estado todavía no avisan en Mérida porque están ya me llamaron varios esta semana empiezan a ver oye de qué Mérida segunda dosis de 40 y 49 próximamente van a dar a conocer cuándo van a ser estos días cuando llegan las vacunas de AstraZeneca para Mérida para aplicar la segunda dosis de 40 a 49 años y bueno pues sigue la vacunación pero ha bajado la necesidad de la gente mucho mucho que para Yucatán incluso récord hace unas cuantas semanas en el gobierno nacional más de seis minutos se pusieron bien claro a nivel de la situación pero como ya no es arma electoral ya se debe de vacunar claro que se debe de vacunar mientras más se acabes mientras más rápido acabes mejor tendrás menos problemas que estar solucionando en la sala J de la aeropuerto internacional de Miami en la Florida en los Estados Unidos se estaba vacunando se había dicho que iba a ser el 71 de julio el gobierno del estado de la República se estaba analizando para dejarlo más tiempo quizá independientemente se le estaba vacunando a las personas a todo aquel que quiera llegando a Estados Unidos en Florida se le estaba vacunando con la vacuna y sigue sin y es que en Florida había puesto muchas restricciones se dieron cuenta que era una tontería porque les estaba comiendo el mandado a Texas les estaba comiendo el mandado a Texas un bocadito entonces fíjate porque Texas es un estado de la República y el extranjero fue el primer vacuna es para todos que no haya que ellos me van a poner una vacuna para mí una vacuna para todos la misma vacuna la misma vacuna y maldito tienes que esperar que vacuna van a dar allá hay si yo te la de el gobierno aquí la vacuna te la del gobierno y te la pone el gobierno en Estados Unidos la vacuna igual te la del gobierno y te la pone el gobierno en Estados Unidos a qué horas en qué lugar te la pone si tú exponges tú exponges donde te vas a matar la gran diferencia la gran diferencia de la cual no se les pasan nunca los rodillos porque sabes una cosa y eso lo ilustra los socialistas los comunistas en realidad cuando hablan de Estados Unidos claro el comunismo la ideología es el comunismo el marxismo el socialismo es ideología de la sociedad porque era el libro es el ruso ¿cómo se llama? el del comunismo Carlos Marx no era alemán no era ruso bueno era alemán Carlos Marx el libro de Carlos Marx si lo lees el capital si lo lees completo al final ¿qué dice? algo que no les va a gustar a nuestros amigos el mismo Carlos Marx reconoce el mismo Karl Marx lo dice en realidad ¿qué es el marxismo? es una filosofía Karl Marx era filósofo así es y diseñó tu cerebro puede pensar y tu cerebro puede permitir pagar ir por el mundo y escribir tú puedes decir todo lo que quieras y diseñó pero Karl Marx diseñó un sistema económico financiero en el marco de una teoría eso es todo pero el mismo dice que alcanzar el comunismo pleno es una autonomía para esas gentes piensan que lo van a alcanzar una vez que tengan suerte los que lo quieran alcanzar que lo hagan ellos para ellos mismos para ellos mismos Primera Plana de Producción a nombre del equipo de producción de mi señor padre Emilio Moyer Guauzazo nos despedimos deseando un excelente fin de semana en un momento más de estar en este programa en la página web www.primeraplanamexico.com para que lo vea y lo comparte cuantas veces quiera le quiero enviar desde aquí un fuerte abrazo a mi querido amigo Mauricio Zarlat un fuerte abrazo a mi querido Mau espero a este un magnífico día y pues desearles a todos ustedes un excelente magnífico fin de semana cuídense por favor vacúnense sana distancia lavado de manos por favor no tenemos que bajar la guardia porque eso nos acerca más a mí de esta pandemia en nombre de todo el equipo de producción gracias muchísimas gracias soy Emilio Moyer nos vemos la próxima esto es Primera Plana de Leís un saludo un saludo un saludo